¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Pero bien! ¡Bien! ¡Medio ratita está, mamá! ¡Pero no tengas miedo! ¡Y vuelve por la orillita, mami! ¡Sí! ¡Vas por la orilla! ¡Sí! ¡No tengas miedo! ¡Mirá! ¡Camina sola! ¡Bien, mamá! ¡Vos vas re, pero re bien, mami! ¡Voy caminando despacito, mamá! ¡Bueno! ¿Sabía que te estés manejando vos sola? ¡Tres cuadras! ¡Bien, mamá! ¡Yo soy la hija! ¡Bien! ¡Bien, mamá! ¡Bien, mamá! Mami, te dirigiste a vosotros y yo te estoy grabando Y va por la orillita siempre Yo no tejé ni nada Ah, porque ya te acordé el camino Y va por la orillita siempre